Hoy habrá encuentro clásico, jugará nacional frente a Peñarol en el parque central de las 14 horas. La playa de Sport 890, el aire en vivo para el fútbol que justamente van a protagonizar los equipos grandes de nuestro país. Ayer ganó Liverpool en primera división, el pelotazo por parte de Federico Varese. Ola Capera cruza la mitad del campo de juego y teta, ganará de arriba Fernando Bimbaca, la consigue Mauro Cachi. La pisa Cachi, Cachi toca sobre el costado derecho, balón para que aparezca Cachimba, Correa se viene 18. En cara Cachimba, Cachimba con el centro al área, segundo palo, cabezazo. Gol, 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 de Albion apareció el bosquito a Torizosa para ganar por el segundo palo. Fruto de la defensa de Juventud que se quedó durmiendo en la siesta. Y a los 5 minutos el equipo del rifle, Patiari, lo está ganando 1 a 0 el equipo de Albion. Quiere codearse con los de arriba, quiere asegurarse el lugar del playoff. No quiere sufrir el vano a vano con los rampas y retistas. El pionero está ganando 1 a 0 y pica fuerte. El bosquito a Torizosa para que eso suceda. Albion 1, Juventud de la Piedra 0. Y en 4 minutos tener 3 chances consecutivas de gol, bueno, termina marcando la diferencia en el arranque del juego. Un gran centro de Martín Cachimba Correa sobre el sector derecho que agarra una rosca espectacular. Pero la pelota cae exacta en la cabeza de Anthony Sosa, el mosquito que se desprende muy bien de la marca. Que le gana Rodrigo Rodríguez en ese mano a mano. Y que una vez que se despega del suelo, conecta de cabeza con esa pelota. Termina sorprendiendo a Varese. Mandando la pelota al fondo de la red y en el arranque del juego. Albion le gana 1 a 0 a Juventud de las Piedras. Sport 8, 90 más. Mucho más. Me da mucho. Acá la va tocando el bosquito a Torizosa. Jugaron hacia el medio y la pide Cristian Franco por el segundo palo. Abriendo para Cachi. Le va a prender Cachi. Le pega Cachi. Y... ¡Gol! ¡Gol! De Albion el mago Cachi. Agarró la pelota. Le pegó de media distancia. Y lo mandó a guardar para colocar el truco de la Mariana que coloca Albion. 2 a 0 arriba en el partido. La especialidad de este equipo de rifle para Diari hoy. Y de Mauro Cachi con este gol. El de la Ibrosis hacia Juventud de las Piedras que sigue durmiendo en la siesta. Y el peorero va vivo que el resto lo gana 2 a 0. Va uno, Cachi el gol. Y un truco de Ibrosis hacia un rival que está dormido. Y Albion. Y Albion madrugó esta mañana. Lo gana 2 a 0. Y hace rato que el argentino estaba buscando desde el arranque el juego. Ese remate de media distancia que le dé la posibilidad de por lo menos, bueno, tener ese mano a mano frente a Federico Vares. En esta encontró el espacio y sobre la medialuna. Termina sacando un remate de pierna zurda con la marca arriba. Pero que poco le importa al argentino. Porque la pone contra el vertical izquierdo. Porque a Varece le obliga a estirarse. Pero inalcanzable para el guardameta. Apareció Cachi. Cayó el segundo del partido. Ahora Albion le gana 2 a 0 a Juventud de las Piedras. Sport 8.90 más. Mucho más. Presiona Juventud. Termina robando por parte de Bartola. Bartola engancha. Se saca un hombre de encima. La tiene Bartola. Bartola la mueve hacia afuera. Vanó por parte del equipo pederense. Devolviendo nuevamente para Gastón. Lucha a Bartola. Se lleva prácticamente un hombre por delante del equipo. De Alvion es Platero que revienta la consiguió otra vez Juventud. Balón centrado. Se lo mete el campo de juego para Panzariello. Panzariello para Bartola. Bartola con el pase. Rastrilo para Fernando Vimbaca. Domina Vimbaca. Tocó para Cleber. Le quedó a Velaz. ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! De Juventud de las Piedras. Arleo Velazio. Uníndose con Vimbaca. Ciclé verde por medio. Para que el Pedrén se encuentre el gol de la reacción. Para que el Pedrén se encienda los botones en el juego. Y trate de remar un resultado que lo necesita ganar. Juventud de las Piedras 1 o Alvion 2. El descuento llega de la vara de Leo Velazio. Lo buscaba. Lo necesitaba. Iba al frente. Y lo hostigaba por momentos al equipo de Alvion en este segundo tiempo. Una pelota que nace sobre el sector izquierdo. Que cae en los pies de Fernando Vimbaca. Que incómodo mete la pelota dentro del área hacia el medio. Buscando a Cleber. Y Cleber la ve pasar porque por detrás ahora sí apareció Leonardo Velazio. Así que conecta de pierna derecha. Que la pone contra el palo izquierdo de Johnny Da Silva. Y ahora descuenta Juventud de las Piedras. Que pierde 2 a 1 frente al equipo de Alvion. Sport 8.90 más. Mucho más. Acá la va tocando Juventud de las Piedras. Está abriendo el balón sobre el costado derecho. Para que aparezca Valentín Gutiér. La tiene Gutiér. Gutiér despliega el balón. Para que aparezca Rodrigo Rodríguez. Rodrigo que engancha. Intenta desbordar. Raya de fondo para que levante el centro de la vista. Si es Rodrigo Rodríguez. Pasó. No la alargó. La perdió. Y recupera Alvion que nace rápidamente de contra. Acelerando por parte de Sebastián Fernández. Que pasa el 0-5 como si fuera Formula 1. Mete el freno porque lo marcaba de atrás. La tiene Sebastián Fernández. Fernández quiso jugar con Gastón Alvite. Le termina saliendo. Bueno el pase. Recibe Alvite. Contra Alvite. Lo barca Gutiér. Domina Gastón. Lo está presionando por parte de Gutiér. Contra Alvite. Alvite la pisa. Entregando para Mauro Cachi. Domina número 29. Cachi jugando hacia el medio. Bueno por parte del equipo Pienero. Giran y entregan hacia el medio. Atención que va a afrontar Jim Morrison. Varela le prende Varela. ¡Gol! ¡Gol! De Alvion. Jim Morrison. Varela. Y el equipo de Alvion liquida el partido. Lo va a ganar sobre Juventud y las piedras. Este equipo Pionero que se ha acostumbrado en los últimos tiempos a no fallar en los partidos importantes. El equipo del Rifle. Pandiani quiere contagiarse de esto. Lo gana 3 a 1. El Pionero da penea. El Decaro quiere playoff. El Decaro quiere pronto regreso al fútbol de primera. Y un golazo por parte de Gil Borris. O Varela. Con complicidad del arquero. Le da los 3 puntos al equipo Decaro. Alvion 3. Juventud de las piedras 1. Y estaba para cualquiera de los dos. Era chance para Juventud y las peras de empatar el juego. O alguna que pudiera tener alguna corrida el equipo de Alvion. Bueno. La corrida se la manda Sebastián Fernández en el arranque de la jugada. El lateral izquierdo que se desprende. Que busca Alvite. Y Alvite después controla de buena manera para descargar hacia atrás. Y la jugada vuelve a nacer. Que terminan los pies de Jim Morrison Varela. Que adelanta la pelota. Que cerca de la medalluna saca el remate de media distancia. De pierna zurda. Con la complicidad de Varese. Que lo complica el pique de antemano. Alvion consigue el tercero de partido. Le baja la cortina del partido. Ahora Alvion le gana 3 a 1 al equipo de Juventud de las piedras. Sport 8.90 más. Mucho más. Parte de Mauro Cachi. Va recachi. Termina recortado. Taján se molestó al Vite. Porque no lo alargaron a tiempo. Domina César. Taján tocando hacia afuera. Minuto 49. Otro expulsado en el partido de Tacuarembó. Que lo está ganando todavía 2 a 1 frente a Sudamérica. Tacuarembó con dos hombres de menos. Sudamérica con uno. Acá la maneja Juventud por el costado derecho. La pide el colombiano Taján. La van a pisar nuevamente hacia afuera. Balón que termina tocando. Para que domine el número 31. Rodrigo Rodríguez. De bueno otra vez hacia el medio. Balón para que controle Panzarielo. Panzarielo hacia afuera para Pablo Pires. Pires se entregó para Facundo. Vigo contra Vigo. Raya de fondo. Va Juventud por otro descuento. El centro de Barton. A la volea. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Juventud! Aplaudo, aplaudo, no dejen de aplaudir. Un verdadero golazo. Recurso espectacular por parte de la Regi. Para colgarla en ángulo. Juventud de las Piedras descuenta. No sé si le dará tiempo. Le queda un minuto. Juventud de las Piedras 2 salió 3. Pero qué golazo de la Regi. Buen centro del sector izquierdo. Pasadito el punto penal. Aparece Bruno Larrey. Que se tira de media. Tijera. Calza la pelota de pierna zurda. Termina venciendo las manos de Johnny Da Silva. Con exactitud se clava contra el vertical izquierdo. Logra descontar nuevamente Juventud de las Piedras. Que ahora lo pierde 3 tantos contra 2. Sport 890 más. Mucho más. Que ahora lo pierde 3 tantos contra 2. 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 Gracias por ver el video.